Un reciente descubrimiento científico de los Estados Unidos podría confirmar la eficacia de una práctica de la medicina tradicional mexicana. Se trata de un estudio realizado por un grupo de científicos estadounidenses encabezado por el microbiólogo Peter Noble de la Universidad de Washington, Seattle, y la práctica milenaria de la medicina tradicional mexicana llamada Temazcal. El descubrimiento fue publicado en la revista Science este 22 de junio de 2016 con el título Genes no muertos cobran vida días después de la muerte. El equipo dirigido por Noble encontró que la actividad de los genes y proteínas de ratones y peces cebras muertos observados se aceleraban después de que todos los procesos vitales se habían detenido. Los investigadores determinaron que en las células de los músculos de esos animales existen decenas y hasta centenares de genes que se activan varias horas después de la muerte, y su actividad se mantenía en un nivel muy alto por hasta cuatro días más. Noble declaró, Era un experimento para ver qué pasa cuando uno muere. Podemos aprender mucho sobre cómo funciona la vida estudiando la muerte. Muchos de estos genes, como señalan los autores del trabajo, intentaban reanimar al organismo, protegiendo a las células y estimulando la reacción inmune para suprimir los procesos estresantes que suceden tras la muerte. Para asombro de Noble, entre los genes zombies, como se le han llamado en la jerga médica, también se encontraban los genes de desarrollo que participaban en la formación del embrión y que quedan inactivos después del nacimiento. Lo que es asombroso es que los genes de desarrollo se activan después de la muerte, señaló el microbiólogo. Según Noble, estos genes y su patrón de actividad pueden ser utilizados para calcular con precisión el momento de la muerte de una persona y determinar la idoneidad de sus órganos para ser trasplantados. Además, el seguimiento de la actividad de los genes zombies, de acuerdo con los científicos, ayudaría a revelar el secreto de cómo funciona la vida. De acuerdo al conocimiento de la medicina tradicional mexicana a través de Temazcal, el cuerpo humano, incluido los genes, funciona conforme a los estímulos de la mente y las emociones. Esto quiere decir que las emociones y pensamientos intervienen permanentemente en la actividad genética y glandular del organismo. Hoy en día, la medicina integrativa permite entender con una considerable cantidad de sustentos científicos que la mente y las emociones tienen una injerencia inseparable en el comportamiento biológico del cuerpo y que la existencia de la mente y las emociones son la línea a través de la cual nos podemos acercar a un mayor entendimiento de lo que es aquello que a lo largo de la historia se ha tratado de entender, conocer y dar testimonio de su existencia, el alma humana. El Temazcal es un lugar que puede estar construido de diferentes materiales como ladrillos, adobe u otro, al cual, en los usos y costumbres de los pueblos indígenas de México, la gente se metía a sudar y desintoxicar el cuerpo con el especial vapor resultado de la interacción de rociar piedras volcánicas con test medicinales dentro del lugar. De acuerdo a la cosmogonía de las tradiciones del México antiguo, el Temazcal representa el vientre de la Tierra, madre naturaleza, el cual se ingresa para morir y renacer. Hoy se sabe que lo que principalmente propicia un restablecimiento de la salud y una regeneración celular dentro del Temazcal es la ionización del entorno. Al ser rociadas las piedras volcánicas calentadas al rojo vivo con los test medicinales, éstas emiten explosiones cargadas de abundantes iones de carga negativa, los cuales son benéficos para la regeneración del cuerpo en el entendido de que los iones de carga negativa son los antioxidantes eléctricos, por decirlo de una manera coloquial. Para entender el Temazcal de una forma sencilla, lo podemos hacer a través de dos aspectos principales. Por un lado tenemos el aspecto ritualístico, ceremonial, místico, espiritual inclusive, en donde como ya se comentó, el Temazcal representa el vientre de la Tierra a donde se entra a morir para renacer, incluyendo los aspectos psicológicos y emocionales. Por otro lado, tenemos el aspecto estrictamente terapéutico, en donde el Temazcal tiene un abanico amplio de aplicaciones y beneficios para la salud. Por ejemplo, el Temazcal ha sido utilizado para estimular la fertilidad de la mujer, así como en los procesos de postparto para restaurar la elasticidad de la piel, regresar las temperaturas adecuadas a los órganos involucrados en la gestación, como son los ovarios, útero, matriz, etc., así como para estimular el flujo de la leche materna. En pocas palabras, así como la acupuntura es una herramienta de la medicina tradicional china, de igual manera, el Temazcal es una herramienta de la medicina tradicional mexicana. En este sentido, el hecho de que se ingrese a morir para salir y renacer hizo que el investigador y practicante de esta disciplina, ya por más de 13 años, Sergio Ortiz estableciera el protocolo de la terapéutica del Temazcal de las Máscaras, como así él le ha llamado, partiendo del principio de que la palabra persona proviene del latín y quiere decir máscara. Según Sergio Ortiz, lo que hace que el cuerpo y las emociones sanen con la práctica del Temazcal es precisamente la temporal muerte de estas máscaras, personas o aspectos de nuestra personalidad, a la que se accede al llevar a cabo la práctica. Lo sobresaliente de todo esto es la relación que existe con el reciente descubrimiento científico del microbiólogo Peter Noble de la Universidad de Washington, Seattle sobre los genes que se activan tras la muerte, genes zombies, los cuales algunos están relacionados a la regeneración del cuerpo. Para Sergio Ortiz, esto podría confirmar sus postulados de que en la actividad genética primaria del cuerpo no está escrita la enfermedad, sino que son las máscaras, personajes que se van creando con el cúmulo de aprendizajes, educación, cultura, sociedad, etc. Los que a través de los pensamientos y emociones transcriben erróneamente las secuencias genéticas y de esta manera deterioran y propician la enfermedad. Por lo que Ortiz está preparando llevar sus investigaciones a una universidad para constatar si durante o después de una sesión de Temazcal, estos mismos genes del estudio del microbiólogo Peter Noble de la Universidad de Washington, Seattle, en particular los responsables de la inmunidad y regeneración celular, son de igual manera activados, lo cual comprobaría que se tiene en esta práctica del México antiguo a una de las terapéuticas más poderosas y prometedoras para el tratamiento de enfermedades degenerativas, al mismo tiempo que se estaría dando un paso más para el entendimiento de aquello que se le ha llamado el alma, viviendo en un cuerpo humano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!